Muchas bendiciones amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Aries del 10 al 16 de julio 2017 Presado por los cielos, certificado por la amistad, 10 de copa y los enamorados Serán los cielos los que se presarán para usted y con respeto a dichas tres cartas Les certificarán la información Pero antes Debo decirle que hay tres aspectos astrológicos Brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes Compartirlos con todas y todos Sol en casa 4 Al llegar a la cima es importante Llegar a la cima es importante Pero para ti ayudar a otros tendrá una connotación de gran importancia Sol conjunción Marte Lograrás salir bien de los tornados que se presenten Gracias al poder de tu presencia y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás escudos protectores Para protegerte de la adversidad Y tus ojos brillarán Así será de día Aunque las estrellas estén brillando Bueno bien Vamos ahora con el mensaje para Aries Vamos a prepararnos A recibir directamente el mensaje de los cielos Para los amigos y las amigas de Aries Ir de compra Salir a paseos en centros comerciales Con amigos, con amigas Eso lo certifica la carta de la amistad Te podrás sentir verdaderamente ambicioso Podrás planificar un viaje de amor A un sitio frío A una montaña A un sitio donde haya nieve Que sea propicio para abrazarse Debido al frío Eso lo certifica la carta de los enamorados Que ves en pantalla Ok Se te podrán presentar algunos obstáculos A nivel de lo que son tus estudios A nivel de lo que es la organización de tu trabajo Sobre todo aquellos que realicen labores de oficina Podrán encontrar ciertas personas Que intentan imponerse Y quebrar el trabajo que vienen realizando Tratando de menospreciarlos y pisarlos Pero sabes que El 10 de copa que te está avisando Sabes ese 10 de copa que ves en pantalla Te está avisando Que lograrás crecerte frente a la bota Que intente pisar tu ser Que bonito ¿verdad? Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy estamos compartiendo Con todas y todos ustedes El horóscopo cáncer Del 10 al 16 de julio de 2017 Presado por los cielos Certificado por la fuerza 5 de oro Y reina de copa Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto Dichas tres cartas Le certificarán la información Pero antes debo decirle Que hay tres aspectos Brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes Conocerlos por todas y todos Sol en casa 4 Al llegar a la cima Llegar a la cima es importante Pero para ti Ayudar a otros Tendrá una connotación de gran importancia Sol conjunción Marte Lograrás salir bien De los tornados que se presenten Gracias al poder de tu presencia Y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás escudos Protectores Para protegerte La adversidad Y tus ojos brillarán Así que Será de día Aunque las estrellas Estén brillando Bien cáncer La fuerza 5 de oro Y reina de copa Vamos a prepararnos Para recibir el mensaje Wow Wow Mira lo siguiente Claro La pantera De la carta de la fuerza Viene a representar Lo que dicen los cielos Dice que Llegarán Sí Como especie De monstruos Serpientes Que intentarán Morderte Ok Pero va a haber como un escudo protector Y ese escudo protector Que tendrás Se irá como expandiendo Detrás de ese escudo protector Los cielos revelan Como una especie de iglesia Que aparece allí Donde hay niños Y personas reunidas Celebrando Comiendo juntos En celebración Ok Como bautismo Celebraciones de bautismo Celebraciones de cumpleaños Pero celebraciones de cumpleaños En armonía Con éxito Celebraciones de cumpleaños En Digamos En comunión Con Dios Ok Así que sí Podrás encontrar Ciertas personas Que son enemigos A férrimos Que te quieren ver Doblarte Que te quieren ver Que caigas Pero un escudo protector Llegará a tu vida Es posible Que encuentres Los medios económicos Para salir adelante Que hay medios Que de alguna manera Económicos Que te permitan Disuadir Las malas intenciones De terceros Que intenten Desgarrar Tus carnes Tiempo muy bueno Para aquellos Que se dediquen A lo que es La construcción En las ciudades La construcción De metro Todo lo que Tenga que ver Con subterráneos Todo lo que Tenga que ver Con exploraciones De tierra Minería Pero también Con visión Desde el espacio Es decir Ubicación Geografía Conexión Satelital Ok Eso te lo da La carta De cinco De oro Y la fuerza Te viene a hablar De ese poder Bien sea Económico O poder De Dios Que será como Un escudo Que te protegerá De aquellas Víboras Serpientes Personas Que hablen mal De ti Podrá salir Y seguir adelante Se habla De Transformación Que deseas Purificar Tu vida Se habla De amor Intenso Pero amor Amor puro Amor verdadero Amor Natural Se habla De un amor Basado en la pureza Se habla De un amor En pareja Basado en la sinceridad Se habla De que inclusive Se podrán Acompañar En la cocina Mientras cocinan Para deleitar Los mejores platos Por ejemplo Pollo a la bróster Ensalada De pollo Jugo de manzana Una pizza Pero preparado Todo en la casa Se habla De que estarás Muy abierto A los vecinos A tus allegados A dar A dar ideas Ideas para mejorar Sobre todo La comunidad Eso te lo certifica La reina de copa Porque tendrás Esa generosidad Pero orientada Hacia tu comunidad Para que las personas En tu comunidad Puedan crecer Porque sientes Que tú estás creciendo Que vas de menos A más Y que también Estás en el deber De ayudar a otros Te felicito por eso Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amiga y amigo El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Gemini Del 10 al 16 de julio 2017 Empresado por los cielos Certificado por las ruedas De copa Y rey de copa Serán los cielos Los que se prestarán Para usted Y con respeto De esas tres cartas Les certificarán La información Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Y que son relevantes Conocerlo por todas y todos Sol en casa 4 Llegar a la cima Es importante Pero para ti Ayudar a otros Tendrá una connotación De gran importancia Sol conjunción Marte Lograrás salir bien De los tornados Que se presenten Gracias al poder De tu presencia Y tus manos Sol oposición Plutón Desarrollarás escudos Protectores Para protegerte De la adversidad Y tus ojos brillarán Así será de día Aunque las estrellas Estén brillando Gemini Rueda las fortunas Revejas de copa Y rey de copa Preparados todas y todas Para recibir Dicho mensaje De los cielos Para ustedes Como pareja Se habla De que podrán estar Verdaderamente engalanados Podrás Decirle a tu pareja A todo lo que la amas Todo lo que amas A tu pareja Se habla de que Podrás ponerle Una gargantilla Una cadena En los hombros En el cuello Y darle un abrazo Y agradecerles Por todo el tiempo Que han estado juntos Si Ese premio Lo trae Lo certifica Las de copa Que ves en pantalla Por otra parte Hay como una energía De sentirse solo De sentirse algo Abandonado De sentirse golpeado Por las situaciones Del camino De haber perdido Dinero De haber realizado Malas inversiones Eso lo marca La carta de la rueda De la fortuna De sentirte Que se ha perdido El tiempo De sentirse Desganado Sentirte De que personas Importantes Para ti Se han marchado Se han ido Se las ha llevado El viento Te podrá motivar Mucho Y eso lo marca El rey de copa Prepararte un buen Sandwich Unas hojuelas De maíz Con leche Un buen queso Con un sandwich Un jugo De durazno Un pollo Una buena pizza Son cosas Que podrán Ayudarte A levantarte El ánimo Asistir A eventos Deportivos Especialmente Eventos De estilo Artes Marciales Una mascota Te podrá ayudar Muchísimo En tu autoestima Personal Y tu motivación Personal Hablar Con familiares Especialmente Los abuelos Los padres Sin necesidad De contarles Que tu estado De ánimo Ha bajado Ellos se darán De cuenta Y te Pondrán Una palmadita En el hombro Para que Te reanimes Tengas nuevos Ánimos En tu vida Y puedas sentir Brillo En tu corazón Para seguir adelante Solo marca El rey de copa Que ves en pantalla Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy por apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos El horóscopo Leo Del 10 al 16 de julio 2017 Presado por los cielos Certificado por el Emperador As de espada Y nueve de copa Serán los cielos Los que se presarán Y dichas tres cartas Les certificarán Usted la información Pero antes Debo decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Para todos los cielos Del 10 al 16 de julio 2017 Que debemos conocer Que es importante Que son importantes Que es importante Conocerlo Sol en casa cuatro Llegar a la cima Es importante Pero para ti Ayudar a otro Tendrá una connotación De gran importancia Sol conjunción Marte Logrará salir bien De los tornados Que se presenten Gracias al poder De tu presencia Y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás Escudos Protectores Para protegerte La adversidad Y tus ojos Brillarán Así será de día Aunque las estrellas Estén brillando Leo Emperadoras de espada Y nueve de copa Prepárate para recibir Para ti El mensaje directo El mensaje Desde los cielos Se habla de liberación De las cadenas Por mucho que intenten Encadenarte Si Tendrás un poder de luz Que logrará Liberarte De las cadenas ¿Ok? Podrás caminar Inclusive Porque si te queda Alguna que otra Tenaza Por ahí Al caminar Las tenazas Se partirán ¿Ok? Y lograrás avanzar Estas cadenas Y tenazas Son personas Que intentan Mantenerte en un sitio Para que no progreses Y así ellas Y así ellas Se sienten Sólidas Se sienten Fuertes Se sienten Consolidadas Y en cierta forma Sienten que tienen Control sobre tu vida ¿Ves? Eso lo marca Las de espada Que ves allí Y el nueve de copa Al revés ¿Ok? Ahora bien El poder de la luz Del cual se te está hablando Lo certifica La carta Del emperador Que ves en pantalla Que es luz Para vencer Las cadenas Luz Para vencer Las tenazas Que intenten Oprimirte Si mira Se habla de que Lucharás Por avanzar Se habla de que Lucharás Por crecerte Se habla de que Lucharás Por tus metas Por tus objetivos Pero recuerda Que podrá Estar esa espada Allí ¿No? En la espalda Traicionándote Podrás encontrarte Traiciones Personas Que te dicen Que supuestamente Te van a apoyar En el camino Que supuestamente Te van a dar el dinero Para que tú avances Que supuestamente Te van a dar dinero Para que realices El viaje Y resulta ser Que todo es mentira Copas vacías Lo que aparece Allí en pantalla El nueve de copa En realidad Tienen muchos Ofrecimientos Pero sus copas Están vacías Porque ellos Están en el desierto No esperes nada No esperes nada De quien está En el desierto Eso te lo certifica El nueve de copa Que ves en pantalla Será ideal para ti Pasarte un fin de semana En una piscina Disfrutar del amor En intensidad Disfrutar del amor En jovialidad El amor Y la jovialidad Solo certifica El emperador Así que jugar juegos Estilo voleibol En la piscina Jugar golf En un club social Oye vale Comerte un Buen sándwich Con ensalada Y queso Y un pasticho Y una Y una ración De pastel Mira eso te lo certifica El emperador Leo Porque tú eres un emperador Del 10 al 16 de julio 2017 Eso será verdaderamente Benéfico Para ti Y conjugará muy bien Con tu personalidad Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomem.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos ustedes El horóscopo Tauro Del 10 al 16 de julio 2017 Presado por los cielos Certificado por El descubrimiento Es de basto Y esto es un 8 de copa Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con respeto Dichas 3 cartas Les certificarán La información Pero antes Debo decirle Que hay 3 aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Que son verdaderamente Relevantes Conocerlos Sol en casa 4 Llegar a la cima Es importante Pero para ti Ayudar a otros Tendrá una connotación De gran importancia Sol conjunción Marte Lograrás salir bien De los tornados Que se presenten Gracias al poder De tu presencia Y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás Escudos protectores Para protegerte De la adversidad Y tus ojos Brillarán Así que Así será de día Aunque las estrellas Estén brillando Tauro Descubrimiento Es de basto Y 8 de copa Vamos a prepararnos Para recibir Directamente El mensaje De los cielos Para los amigos Y las amigas De Tauro Se habla De celebraciones De brindis De noche de brindis De celebración De imposición De medalla Tiempo especial Para graduaciones Para obtener Certificado Para obtener Recompensas Si Para obtener Reconocimiento Eso lo certifica El 8 de copa Que estás viendo En pantalla Días de playa Días de playa Donde Jugar Con las olas Y el sol Recibir La luz solar Será algo Muy placentero Para compartir En alegría Solo trae La mano celestial De las de basto Que ves en pantalla Se está hablando También para Tauro De que Dice como que Ya basta de estudio Ya basta de prepararse Vamos a disfrutar Como de unas vacaciones Necesito como unas vacaciones Necesito como un descanso Eso lo trae La carta Del descubrimiento Sobre todo La parte Del desear viajar Desear asistir A sitios Donde hay Por ejemplo Museos Museos Científicos Si Lugares Donde Se de mucho La tecnología Estarás muy Muy interesado En la tecnología En los celulares En los smartphones En las tablets En los pc En las laptops Todo lo que sea Iphone Smartphone Samsung Galaxy S8 Todo eso Conjugará Muy bien Contigo En medio De todo Sentirás Una gran Ternura Para apoyar A los más Pequeños De la casa A los más Pequeños Del hogar Inclusive Darles un regalo Energía De ternura Que podrás Sentir Brillando En tu corazón Y podrás Proyectar A tu ámbito De trabajo Sobre todo Cuando encuentres Grandes tornados Sabrás Tener luz En tus manos Sabrás Proyectar La luz De tus manos De tal manera Que cuando lleguen Esos tornados Gracias a la obra De luz De tus manos Sigan de largo Es decir No te critiquen Y no te toquen Y no te puedan Pisar Porque has Obrado Con bien Has obrado En luz Y al haber Obrado En luz En bienestar En forma Del bienestar Colectivo Los tornados Pasarán Y tu Como que Permanecerás Allí Lo cual Significa Que por ejemplo Pueden cambiar De jefes Pueden trasladar A otras personas Del lugar De trabajo Y tu Podrás allí Continuar En tu trabajo Haciendo las cosas Verdaderamente Bien Ok La carta De descubrimiento También habla Los cielos Hablan Y la carta De descubrimiento Certifica Que por lo menos Sentarte en las noches En tu escritorio A investigar En la internet Aspectos Vinculados Con el espacio Con el tiempo Con las noticias Sobre todo Con la economía Y las finanzas Del mundo Y la política Serán elementos Que conjugarán Muy bien Contigo Y con tu personalidad Tauro Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Virgo Del 10 al 16 de julio 2017 Empresado por los cielos Certificado por la ayuda 3 de oro Y la torre Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Con respeto Y con respeto Les certificarán La información De usted Dichas tres cartas Pero antes Debo decirle que hay Tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Y que son verdaderamente Relevantes Conocerlos por todos Sol en casa Tres Llegar a la cima Es importante Pero Para ti Ayudar a otro Tendrá una connotación De gran importancia Sol conjunción Marte Logrará salir bien De los tornados Que se presenten Gracias al poder De tu presencia Y tus manos Solo posición Plutón Desarrollarás Escudos Protectores Para protegerte De la adversidad Y tus ojos Brillarán Así será de día Aunque las estrellas Estén brillando Ahora sí Virgo La ayuda Tres de oro Y la torre Preparados Todas y todos Para recibir Dicho mensaje De los cielos Veamos Ok Se habla De florecimiento Se habla De pureza Se habla De que Mira la siguiente Metáfora Así como Aquella Que camina Aquella dama Que camina En medio de flores En un día soleado Con su Vestida Con su bata Blanca Así tú también Podrás caminar Por el sendero De la vida Recibiendo Lo mejor De la vida Recibiendo A tu lado Y estando Contigo Personas Sinceras Podrás rodearte De personas Sinceras Pero con Una inteligencia Sublime Con valores Éticos Y morales Porque Porque tendrás El discernimiento Necesario Y propicio Para Captar Aquellos Escarabajos Aquellos que se presenten Como escarabajos Metafóricamente Hoy El escarabajo Viene a representar Aquellos que viven De la peor Inmundicia Está bien La transforman Pero Tú estarás Vibrando Es en pureza No en inmundicia Así que No 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 Tendrás que Vincularte Con los Que estén Vibrando Que su campo Vibracional Este en Verdadera Inmundicia Por lo tanto No 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 Será fácil Que tú Caigas En la Oscuridad Que hoy Viene representada Por la Torre Que ves En pantalla Es decir Los vicios No será fácil Que te dejes Seducir Por la Carne Por los Vicios De la Carne Por la Vida Fácil De la Carne Que se Presenta En los Locales Nocturnos Por la Vida Fácil De la Embriaguez Del Trago Que conlleva Revolcarse Por el Piso Arrastrarse Y terminar Fulminado Exterminado No No Será fácil Quien intente Llevarte Por ese Camino Porque Estarás Vibrando En la Carta De la Ayuda Cuando Se Habla De Personas Generosas Integra Tu Entorno Eso Lo Certifica Para Usted La Carta De Ayuda Que Ve En pantalla Tienes Como Una Meta Muy Alta Están Diciendo Los Cielos Tienes Como Una Meta Verdaderamente Elevada Pero Sientes Como Que Para Llegar A Esa Meta Sabes Que Como Que La Escalera Tiene Perdaño Pero Que Los Perdaños Están Como Flojos Sabes Sabes Y Entiendes Que Al Estar Flojos Los Peldaños Bueno Te Tocará Sacar Lo Mejor De Ti El Mejor Esfuerzo De Ti Y eso Te Lo Certifica El Tres De Oro Mira La Siguiente Metáfora Que Te Dan Los Cielos Así Como Aquel Que Intenta Lograr Encontrar Un Cofre De Oro Pero Observa Que El Cofre De Oro Está En La Cima La Montaña Y Repentinamente Una Escalera De Madera Se Presenta Frente A Él Pero Al Pisarla Se Da Cuenta Que Los Peldaños Se Rompen Así Tú Tendrás La Posibilidad También De Recibir Sogas Las Cuerdas Que No Estén Precisamente Debajo Del Cofre Sino Que Estén De Forma Paralela Es decir ¿Qué Significa Esto? Debes Entender Debes Entender Que No 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 Todas Las Aparentes Soluciones Que Se Presenta Enfrente A Ti Son Las Que Te Van A Permitir Llegar A La Meta ¿Sabes Por qué? Porque Las Aparentes Soluciones Pueden Representar Tardanzas Para Tu Vida Tardanzas En El Logro La Prosecución Y Consecución De Tus Objetivos De Por Lo Tanto Sabes Que Virgo Del 10 Al 16 De Julio 2017 Entonces Lo Dice El Horóscopo Enrique Deberás De Estar Atento A Las Señales Del Camino Porque Se Presentarán Formas Ante Ti Simplemente Tienes Que Esperar Soluciones Ante Ti Simplemente Tienes Que Esperar Un Poco Para Que Las Tomes En Tus Manos En El Momento Propicio Y Comiences A Cabalgar Rumbo Rumbo Hacia El Éxito Confiando En El Futuro Sabes Que Aunque No Veas Que Llegas Directamente Pero Ya Sabes Que Como Que Te Vas Acercando Que Como Que Estás Más Cerca Pero Hay Caminos Donde Vas A Tener Que Hacer Mayores Niveles De Esfuerzo Y No Significa Que Llegaste A La Meta Significa Que Te Acercaste Y Cuando Te Acerque Sienta El Brillo De Estrella En Tu Mente Para Que Sigas Detectando Las Señales Del Camino Que Te Permitan Llegar A Ese Cofre Dorado A Ese Cofre De Tesoro Que Estás Esperando Para Tu Vida Y Que Te Llanará De Satisfacciones Personales Que Bonito Verdad Recuerden Este Fue El Horóscopo Enrique Estoy Para Apoyarlo Cada www.welcomeme.blogspot.com Muchas Bendiciones